hey qué tal amigos cómo están de youtube pues hoy les traigo lo que vendré a hacer este vídeo nuevo sobre una pk muy interesante que a mí me pareció es muy eficaz en lo que vendré a decirles y se llama youtube music como su nombre puede decir solamente es una pk no necesita de datos obv ni datos sd que pues básicamente son de la tarjeta de memoria así que sin ningún problema simplemente esa aplicación le serviría para que busque para que busquen los vídeos de youtube y se los descarguen el vídeo y lo que vendré a hacer la música en mp3 fácil sencillo si porque no usas snap tuve bueno pues básicamente este súper sencillo no necesita de grandes aplicaciones o mucha memoria es muy eficaz normalmente y puedes escuchar música de youtube mientras estás navegando sin ningún problema lo único que tienes que hacer es este buscar alguna canción vamos a buscar aquí una y le damos en buscar como pueden ver aquí apareció esta es la que le vamos a aplicar y aquí les va a aparecer reproducirlo o descargarlo en lo que vendrá a ser en vídeo o en audio simplemente le damos en audio listo y se lo descarga súper súper rápido sin ningún problema como pueden ver aquí va a aparecer para ver los detalles y ya simplemente y ya lo descargó cuando desaparece la flecha es que ya lo tienen en su mp3 sin ningún problema y para este es para reproducirlo en segundo plano se pueden salir y lo paramos porque el copyright pues está cabrón y simplemente como lo instalamos simplemente se van al link de la descripción lo descargan en formato apk y simplemente lo instalamos y eso sería todo para que no tengan ningún problema ningún escándalo lo pueden este descargar totalmente ya les dije que estará acá abajo en el link de la descripción si se los descarguen y les aparece en formato simplemente le ponen aquí cambiar nombre y le agreguen el punto apk igual lo mismo pasa con bluetooth porque yo lo pasé de mi anterior teléfono a este por medio de bluetooth y me aparece en formato en común documento simplemente le cambian el nombre nada más le agregué lo que vendría a ser el punto apk el youtube music no tiene nada que ver y ya me lo puso la aplicación como tal y lo pueden instalar sin ningún problema como les digo eso sería todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse canal que día tras día está intentando crecer gracias a ustedes y como les digo ya estamos de vuelta con los vídeos así que pues espero que les haya gustado no olviden suscribirse y nos estaré y